Acción Que su contenido testifique todo lo que vives Si estás mintiendo el tiempo a tiempo te relata Acabarás enredado en tu propia telaraña Palacios habladas, para gente de bocas calladas Tapando con un dedo lo que se mira a lo lejos Mira si piensas entonces, que está sucediendo Como pueblo nosotros nos estamos consumiendo, consumiendo Los buenos somos pocos y nos tratan como locos En un mundo egoísta que envenena poco a poco Leído la tía, el rey dinero siempre va primero Y hoy pisoteamos a quien interfiere en el proceso Procesos sistemáticos determinan daños trágicos Tales como la droga y el alcohol en que te ahogas Miradas al espejo no reflejan realidades En un mundo egoísta que se consumen vanidades Vanidades, vanidades En un mundo egoísta que se consumen vanidades Vanidades, vanidades En un mundo egoísta que se consumen vanidades De inteligencia a las letras que escribes Que su contenido testifique todo lo que vives Si estás mintiendo el tiempo a tiempo te delata Acabarás enredado en tu propia telaraña De inteligencia a las letras que escribes Que su contenido testifique todo lo que vives Si estás mintiendo el tiempo a tiempo te delata Acabarás enredado en tu propia telaraña ¿Qué hay de aquellos que vemos en las calles? Niños recorriendo el mundo despegados de sus madres De prácticas innecesarias fuera de su orden En un mundo haciendo vida una vida en desorden Cambiar al mundo, primero cambia tú Todo da vueltas y depende de tu actitud Todo lo bueno, todo lo malo, todo siempre es relacionado Todo depende de la forma en que sigas expresando Y ahora un paso más antes de llegar al final Recuerda que en la vida siempre suele dar más Hoja prioridad al consejo de mamá Lo que fácil viene, fácil se va De inteligencia a las letras que escribes Que su contenido testifique todo lo que vives Si estás mintiendo el tiempo a tiempo te delata Acabarás enredado en tu propia telaraña De inteligencia a las letras que escribes Que su contenido testifique todo lo que vives Si estás mintiendo el tiempo a tiempo te delata Acabarás enredado en tu propia telaraña Chatrell en sí HD en sí El psicópata produce Relatis récord El psicópata produce